Un día recibí una llamada y entonces me hicieron una propuesta. Era una propuesta enorme. Me habían dicho, tú vas a trabajar como actor. Me trajeron para hacer una novela donde había unos hermanos gemelos. Y uno de ellos estaba en un estado amnésico. Y la doctora que le habían puesto a este hermano, que era la psiquiatra, era Mara. Así la conocí, la conocí en un set. Y después empezamos a enamorarnos y terminamos casados y compartiendo la misma familia. Eso era como el sueño para mí. La fama empezó a alterar mi humildad, mi sencillez. Y empezó a darme la fama cierto poder y control que yo creía que tenía todo aquí. Y que si yo hacía pum, quiero eso, lo podía conseguir. Ese era el sueño de poder tener una esposa, una familia, una casa grande, un coche bonito. Y cuando tuve todo eso, me di cuenta que no estaba contento. Estaba odiando lo que debía amar. Y estaba amando lo que tenía que odiar. Hubo varios momentos en mi vida que... Que me encontré sin sentido, en realidad, sin deseo de vivir. Desea tener poca paciencia con Mara, poca paciencia con mis hijos. Ya no quería volver a mi casa. Y ellos ya no estarían cómodos, supongo, tampoco en estar aquí. Nunca nadie me dijo que en esa carrera del éxito, cuando llegabas a la cima, no había nada. Había un amigo que trabajaba en la misma novela que estaba yo y él estaba en el equipo de las luces y llevaba una camiseta que decía, solo un hombre puede hacer la diferencia. Pero en la espalda decía Jesús. Yo no sé qué pasó, pero llamó mucho mi atención y me acerqué y le dije, Claudio, ¿por qué un hombre solamente puede hacer la diferencia que hay con este Jesús? Y al día siguiente, él llegó con una Biblia en la mano y me estuvo hablando de Jesucristo. Yo le llamé a Mara y le dije, Mara, Claudio me trajo una Biblia. ¿Me acompañas a la iglesia? Y ese día fuimos los dos a la iglesia. Ese día de verdad tuvimos un encuentro con Jesús. Nuestra vida cambió así. Fue un cambio del blanco al negro, del negro al blanco. ¡Fua! De verdad es el milagro más grande que ha sucedido en nuestra vida. Pasé mucho tiempo perdido hasta que encontré que Jesucristo ha vido a la cruz para salvar mi vida de pecado y para poder ponerme en el lugar correcto. Él llenaba todo aquello que necesitaba ser llenado. Solamente Jesús puede llenar tu corazón.